Solidaria Solitaria camina la vikina Mientras tanto la gente al mormorar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Solitaria camina la vikina Mientras tanto la gente al mormorar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa camino y los mira si vemos jamás La vikina tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Por la playa camina la vikina Mientras tanto la gente al mormorar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él La vikina Dicen que pasa la vida soñando con él Gracias por ver el video.